Y como último punto tengo dos compilaciones que pueden disfrutar tanto los que van iniciando con este tipo de literatura como los que ya están bastante versados. Y empecemos por el primero, Entre Noches y Fantasmas de Francisco Tario. Es una compilación de relatos que nos tendrá a narradores muy atípicos que estarán dándole voz a situaciones bastante espeluznantes y extrañas. No tanto horror como se podría esperar, pero sí situaciones bastante descabelladas que evocarán sentimientos de soledad y de melancolía en el lector. Bastante bien conseguido, de nuevo una edición muy bella, ilustrada y que seguramente te va a encantar, tan solo por el deleite visual de tenerlo. Y tenemos también la huésped de Amparo Dávila. Amparo Dávila fue una escritora bastante popular en el género de horror aquí en México. Y con estos relatos se corona como una de las reinas indiscutibles. Ya que su proce es bellísima, tiene una combinación muy adecuada entre horror psicológico, folclore y terror. La mayoría de sus relatos son muy buenos y tienen un tuit en ocasiones que no te verás venir. Sin duda, una de las compilaciones más recomendadas que puedo hacerte. Y bien, ¿qué te ha parecido estas seis recomendaciones de libros con compilación de relatos cortos? Sobre todo, si no tienes el suficiente tiempo de leer una novela completa, puedes irte por estos relatos. Así que cuéntame, ¿conoces más? Hay algunos más que conozco. Si te gustaría conocerlos más, déjamelo en los comentarios.